Jornada de vacunación es la que se tiene prevista para este fin de semana en el Hospital Regional del Magdalena Medio, tal y como lo confirma la enfermera Omaira Herrera Nieto, coordinadora de vacunación de dicha institución. El Hospital Regional del Magdalena Medio les extiende una invitación a todos los barranqueños este sábado 24 de agosto a la Jornada Nacional de Vacunación. Estaremos en nuestro punto fijo en el primer piso desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, horario continuo. Esperamos a todas las familias, tenemos disponibilidad de biológicos del país regular, vacunas contra el COVID-19. Recuerden, las vacunas son seguras y salvan vidas. La atención a los interesados será en jornada continua este sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos los biológicos están disponibles, ha confirmado la institución.